Un niño de 4 años sufrió graves quemaduras con agua caliente en el municipio de Curumaní. Tras presentar quemaduras de tercer grado en 60% del cuerpo, ha sido sometido a varias cirugías en la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar. En la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar ha sido sometido a varias cirugías un niño de 4 años de edad tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo con agua caliente. En hechos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio de Curumaní, El menor inicialmente fue trasladado por familiares al Hospital Cristian Moreno Pallares de esa localidad, pero por la complejidad de las heridas fue remitido a esta capital. El menor ingresó con quemaduras ampollosas y debido a la gravedad está siendo atendido por el personal especializado. El Hospital de Curumaní omitió informar al cuadrante de la policía sobre la situación presentada y asimismo omitió la activación de la ruta con el funcionario de infancia y adolescencia, quien manifiesta tampoco haber tenido conocimiento de esta novedad. La madre del menor tampoco brindó información de cómo sucedieron los hechos, indica la policía en el reporte de novedades. Sin embargo, este medio pudo conocer que los hechos se registraron en horas de la mañana en el patio de un vecino del niño, donde al parecer estaba jugando muy cerca de una olla con agua hirviendo, que sería utilizado para la preparación de alimentos para un puesto de comida rápida que funcione en el lugar. El niño ayer fue sometido a una segunda intervención quirúrgica y antes le realizaron una limpieza para evitar infección de las heridas. Por este caso, el grupo de protección de infancia y adolescencia de la policía activó la ruta de atención para evitar la vulneración de los derechos del menor.